Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet el motor LaMotoG. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes pulsamos Más, esta pestaña, la con tres puntos, una de las primeras. Y luego pulsamos Modem y Zona Wi-Fi, esta opción, y pulsamos luego Zona Wi-Fi portátil aquí para activar el hotspot. Si pulsamos más abajo Configurar Zona Wi-Fi, podemos aquí cambiar el nombre de la red y también cambiar y ver la contraseña. La puedes ver al marcar esta opción y puedes también aquí introducir el cambio, cambiar la contraseña y luego pulsar Guardar para guardar los cambios. Y desde aquí también podemos desactivar la Zona Wi-Fi portátil. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias por ver el video.